Bueno, ahora vamos a explicar cómo transformar la motopulverizadora Bambiq normal de fumigadora a pulverizadora. Estos de acá son los componentes que vamos a estar ocupando cuando estemos pulverizando. Este es un estanque donde nosotros ponemos el polvo o el granulado que va a ir adentro del estanque y este es el adaptador para poder ocupar el tubo corrugado. Vamos a cambiar el adaptador para poder conectar el tubo corrugado. Ponemos este tubo corrugado acá y apretamos la abrazadera. Y con esta perilla de acá nosotros podemos regular cuánto polvo queremos que pase y se mezcle con el viento. Esta pieza la acabamos de sacar del lado del estanque y esta es la pieza que le cambiamos el pituto desde aquí, que era la toma de aire con la manguera para la fumigadora, y cambiamos y lo conectamos por acá abajo. Eso nos permite después conectar este estanque pequeñito, que es donde va el granulado o el polvo, para poder pulverizar. Y va a ir conectado así, por dentro del estanque. Finalmente cerramos la tapa. Ahora vamos a instalar el cable a tierra, para eso hay que soltar la abrazadera principal acá del tubo corrugado. Se fijan, acá viene con un ganchito. Este ganchito va a ir aquí conectado a la abrazadera, y el cable de cobre va a ir por dentro suelto. Se fijan, ya no hay tubos acá, para que pase el líquido, y por aquí va pasando el polvo. Se fijan, ya no hay tubos acá, ya no hay tubos acá, ya no hay tubos acá, ya no hay tubos acá.